Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos en el próximo capítulo veremos que Iclar le pregunta a Nur que por qué ella no se había ido en cuanto abrió la puerta y Nur le dice a Iclar que ella no es igual que Iclar mientras tanto Jigit llama a la señora Itul para que no se preocupe por Iclar la señora Itul le dice a Jigit que ella quiere hablar con su hija y este le dice que Iclar se había bebido una de sus píldoras y se había acostado a dormir mientras tanto Mert sigue extrañando a su madre y le pide por favor a la señora Itul que lo deje hablar con su madre pero en vez de esto Jigit le dice a Mert que su madre está durmiendo y Mert empieza a reclamarle porque ellos supuestamente se habían ido de vacaciones y no se lo habían llevado lo habían dejado solo con la señora Itul y después de esto Cajit le dice a la señora Itul que él no sabía nada de esto y la señora Itul le dice que Jigit había planeado esto de imprevisto ya que Iclar estaba exhausta con lo de la inauguración de su local el más al escuchar esto se enojó bastante y se retiró de la mesa con la excusa de que quería ensaladas entonces ella había llegado a casa de Nur preguntando por Nur y Emin le dice a el más que Nur está en un viaje de negocios que Jigit le había mandado el más le dice a Emin que Jigit estaba con Iclar Emin no lo puede creer ya que él creía que Nur y Jigit estaban juntos que ellos se habían ido a otro lugar para tratar de ocultar su relación después de tener esta conversación con Emin el más llega a la mansión y le pregunta a Cajit que si él no sabía que Jigit había enviado a Nur a Alemania por negocios y Cajit le dice a el más que él no sabía nada de esto ya que Nur solo es una asistente el más le dice a Cajit que si la había mandado a Alemania para así irse de vacaciones con Iclar y la señora Itul empieza a preguntarle a el más que qué tiene de malo que Jigit quiera llevar a la madre de su hijo de vacaciones por otro lado Nassam al ver que Cajit no quiso que ella se quede junto a la niña en la mansión ella empieza a armar un plan y es que ella le dice a su hermano que entre a asaltarla ella empieza a poner la casa patas para arriba y empieza a gritar y esto había asustado mucho a la niña que se quedaba con ella ella llama a la policía y le pide a la policía que la lleve hasta el frente de la mansión ella llama a la puerta y quien abre es el más el más ha quedado en shock ya que esta mujer dice que ellas ya no se podrían quedar en la casa el cual Cajit le ha dado que ellas se quieren quedar en la mansión y para rematar Nassam le dice a la niña que Cajit es su nuevo padre el más observa a Cajit para ver qué él va a hacer en estos momentos mientras tanto Fati le confiesa a Jigit que teme por la vida de Nur y Jigit empieza a contarle a Fati el por qué estas dos mujeres son muy importantes para él mientras tanto Nur y Cajit empiezan a hablar del pasado Nur le dice a Cajit que si ella hubiese sabido que Cajit estaba en coma ella trataría de detenerse pero que no había forma en la cual ella podría detener sus sentimientos por Jigit esta conversación entre Cajit y Nur se pone tan emotiva hasta el punto de que Nur consuela a Cajit al día siguiente Jigit se escapa del apartamento de Fati para ir a ver a su familia la señora Aitul enfrenta a Jigit para que le diga toda la verdad ya que Firat había tomado el teléfono de Yahid y había escuchado que Jigit le decía que aquel hombre había tomado a Nur y a Iclar como rehén después de que Jigit confirma el hecho de que Iclar y Nur estén secuestradas la señora Aitul se desmaya de la impresión y más tarde estarían contactando a Jigit para que Jigit se presente en el lugar de encuentro en donde los llevaría junto a Iclar y a Nur para ponerlo a elegir entre ellas el secuestrador le pregunta a Jigit que a quien salvará a la madre de su hijo o al amor de su vida bueno amigos hasta aquí el resumen del próximo capítulo gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo